El Vivo de la Vida El Vivo de la Vida El Vivo de la Vida Viejo estúpido Esto no trata de querer o no querer Tienes que hacerlo No hay otra opción Hay que seguir viviendo Estás viejo y solo Pero así es la vida O mendigas O te mueres de hambre Ah pues viejo Fuera la vergüenza En manos al frente Eso Bien estirada Que la gente la vea La primera vez Es lo que más cuesta Pero ya te acostumbrarás Ya verás como te acostumbrarás Ya verás como te acostumbrarás Ya verás como te acostumbrarás